Bueno, acá mi hermano Carlitos Martínez. Y yo, bueno, vamos a comentarles muy rápidamente. Estamos, digamos, ya haciendo el cierre del ACNOC 2024. Creo que ha sido un evento y un espacio bastante exitoso. Ha habido presentaciones muy buenas. Y, bueno, este año el 50% de los presentadores han sido nuevos. Digamos, no han estado en los últimos cinco años. Así que hay una renovación entre las personas que están viniendo a presentar sus trabajos. Y exhortamos a que muchos más lo hagan. Seguimos con la insatisfacción de que las damas no quieren presentar en el ACNOC. Solo tuvimos una, que es un trabajo excelente. Así que tomen nota de ese trabajo, el de Marta, que anda por ahí, creo. Fue un trabajo muy bueno. Así que tomen nota de la calidad de lo que pueden hacer las damas. Y hace falta que traigan más propuestas el año próximo. Yo solo quería, primero, agradecerle a todos los que han estado hasta el final acompañándonos. A todos los ponentes, a todas las personas que postularon trabajo. Y un aplauso para el comité, que les voy a pedir que se pongan de pie, que andan por acá. Está Gustavo, está Gustavo, Tomás, Jaime, Marcela, Carlitos. Y, o sea, somos el pequeño equipo que armamos todo esto. Espero no nos haya quedado tan mal. Así que, bueno, le doy palabra a Carlitos. Bueno, sumar un poco lo que dice Jorge. Gracias por quedarse hasta el viernes con nosotros. Espero que las presentaciones, el tipo, la calidad, hayan sido de su gusto. Cuando reciban la encuesta, traten de darnos el feedback más honesto posible. Recordarles que el ACNOG es un grupo voluntario de operadores de red de la región. En el cual, donde tratamos de compartir conocimiento, eventualmente trataremos de generar conocimiento también. Y recuerden que tenemos llamados de trabajos. Vamos a tener nuestro ACNOG el año que viene. O sea que vayan pensando ya, en lo que vieron acá, qué cosas les gustaría traer de repente para el ACNOG del ACNOG del ACNOG. Antes del ACNOG del ACNOG vamos a tener otro foro técnico, que es el foro técnico del ACNOG, que es parecido, no es igual, pero es parecido. Onde también van a tener, si quieren, la oportunidad de enviar algún trabajo. Y no mucho más. De nuevo, agradecerles. Y espero que lo hayan disfrutado. Bueno, y como último gesto de cortesía del ACNO 2024, los invitamos al break, donde pueden disfrutar de los manjares que Carlitos ha tenido a bien traernos para la ocasión. No saben todo lo que cocinen. Lleva toda la marubá cocinando, Carlitos. Así que, bueno, un placer y estamos a la disposición, a la orden de toda la comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.